Pues, a mi noción va a contarnos algunas anécdotas y algunos logros de la asociación de aquella época, nos lo va a contar Jesús. Eran otros tiempos, evidentemente, y había otras necesidades y algunas prioridades. Estaban más bien concentrados en el tema de la recogida de basuras, del alumbrado de las calles, del asfaltado de las mismas. Cuestiones de estas que eran las que nos ocupaban y nos movían de una forma conjunta. Quiero decir que no es como cuando aparecieron estos jovenzueros y tal y empezaron a hablar de trazabilidad, de sostenibilidad, de informatizar la asociación, cosas de estas. Lo que, bueno, no me voy a ascender e intentar ser breve solamente, recordar algunas cosas donde la asociación de vecinos participó de forma activa en algunas ocasiones, conjuntamente con las instituciones, más concretamente el ayuntamiento, y que se consiguieron gracias a eso, a esa presión y a esa presencia que teníamos entonces ahí. Quiero recordar algunos datos así, que seguramente no os recordaréis muchos y tal, la salida de la boca del método de Puente de Vallecas. No sé si sabéis, que originalmente estaba orientada de frente al centro de salud, al hermano Sangrón, lo cual era una temeridad. Es decir, que salías ahí, bueno, la mayoría de las veces teníamos que estar en las escaleras esperando a que saliese el semáforo para poder acceder, por ejemplo, lo que había de cubierta. Bueno, pues gracias a la presión vecinal se consiguió hacer un giro y una nueva salida que eliminase ese riesgo que no se dejaría. Otra de las cosas que yo creo que fueron importantes fue, por ejemplo, conseguir el 5% de cesión obligatoria que tenían que hacer al ayuntamiento, cadenificación nueva en manzana cerrada. No sé si a alguno le suena esto un poco. El caso es que se construían estas nuevas organizaciones y tenían esa obligación de ceder al ayuntamiento ese espacio, pero se lo quedaban las comunidades para uso y disfrute de ellos. Entonces conseguimos que eso se apiese al barrio. A todos los ejemplos tenemos la hansera de baloncesto aquí de Luis Mijal y el parque de Santa Salina, por ejemplo, donde está en el cada una hora enfrente, que eso lo tenían ahí. Y yo creo que fueron cosas que, bueno, que están ahí, que siguen quedando ahí. Otra de las cosas importantes que hicimos con el ayuntamiento fue llegar a acuerdos que ejerciesen la acción subsecretaria, que eran todos esos solares y espacios abiertos que tenían propietarios, pero que estaban abandonados, se convertían en vertedero, en combleras, etc. Entonces conseguimos que ejerciesen esa acción, que el ayuntamiento fue el que limpiasen, y si no lo hacían los propietarios, y cuando apareciesen ya veríamos. De tal forma que conseguimos unas instalaciones deportivas, provisionales, que aún más sigue todavía, hay gente que sigue ahí, la que tenemos en el final de Martínez Corrochano, y la que tuvimos provisionalmente hasta ahora, camino del Ipercor, que hay un contenedor de basura. Otra cosa que recuerdo, aunque bueno, la recuerdo de una forma un poco abridulpe, por decirlo así, fue un problema que era una demanda muy constante, que era la aceites baú, justamente en esta esquina al frente, que cada vez que refinaban el olor que había, era insoportable, duraba días y afectaba todo el barrio. Ahí intentamos negociar con los dueños, a ver si se podía mejorar eso y tal. Nos tuvimos la mala suerte de que coincidió con que refinaban aceites de colchain, y se pudo solucionar el problema de una forma rápida. Y demás cosas así, lo puedo. No, 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 no. Gracias.